Calificado por muchos como un hombre visionario, accesible, trabajador, incansable, brillante y servicial, don Jorge Hueso Arias partió este día hacia la casa del padre tras 104 años en donde se destacó en diferentes rubros. Esta noticia causó mucha conmoción en el país, sobre todo en el sector empresarial que lo recuerdan como uno de los grandes referentes de la Banca Nacional en Honduras. Así lo menciona Guillermo Matamoros, expresidente del Colegio Hondureño de Economistas de Honduras. Honduras está triste por la pérdida terrenal de don Jorge Hueso, todo un símbolo, un hombre emblemático, de mucho peso, de mucha influencia a lo largo de su vida, no solo por su actividad empresarial, sino sobre todo por su posición ética, su gran visión humanista. Así que si bien es cierto, Honduras lo pierde, pero queda de ejemplo y en ese sentido eso es imperecedero, el legado que él tiene. Fue un hondureño invaluable por su servicio y amor a la patria, según las consideraciones de muchos que le conocieron y le trataron, así lo afirma el también empresario Enrique Leuclés. Un hombre muy digno, un hombre respetuoso y eso pues tiene sus méritos más en los momentos en que vivimos en esta Nuestra Honduras. Personalmente, ¿cómo lo recuerdas? Pues mire, era amigo de mi familia, sobre todo de un hermano mío. Tenía muy buena afinidad con él. Mi padre en su juventud trabajó con la Casa Hueso allá en San Pedro Sula y tenía muchos recuerdos de él, mucho respeto. Y en fin, un hombre pues que le dio gloria a este país y que lo dignificó sobre todo. A don Jorge se le conocía como un hombre altruista, entre tantas áreas de responsabilidad social que apoyaba. También como una persona cercana a la iglesia, siempre dispuesto a ayudar al más necesitado y sobre todo reconociendo la dignidad de las personas. Padre Juan Antonio Hernández así se ha referido a esta ilustre persona. Mirar a Honduras como un lugar, un escenario donde también es posible desarrollar proyectos. Que Honduras es el escenario propicio. Segundo elemento, la participación en su vida pública, política, es de resaltar porque allí impregnó los valores cristianos, los valores humanos. Y eso es fundamental en una persona que se dedique especialmente al rubro empresarial. Su participación en la vida pública, política y que el estar en los escenarios políticos no se vea corrompida a sí misma, sino al contrario. Que esa realidad a la que va la transforme. Y el otro aspecto que se puede desarrollar es el que usted dice, persona emprendedor y sobre todo marca un aspecto fundamental que es el criterio empresarial. El criterio empresarial que tiene que estar movido por principios éticos. Porque una economía sin ética se vuelve prácticamente un escenario donde se pueden corromper las personas. Entonces creo que esos son como tres valores que se pueden resaltar de su persona. Pueso Arias se desempeñó como ministro de Economía y Hacienda en el gobierno de Ramón Villeda Morales. Fue miembro del directorio del Banco Central de Honduras y del Banco Nacional de Fomento y coordinador de la Comisión Especial para Reformar la Aplicación de la Justicia en el país. Mañana a las 10 de la mañana serán las exequias en la Basílica Nuestra Señora de Suyapa. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos fomentemos una cultura de paz. Con imágenes de Aníbal Recarte les informó Edi Romero.